Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más de Arabella. En esta ocasión ya tengo mi cajita de la campaña 23 y si quieren saber qué cositas me llegaron, chicas, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Bien, chicas, así es como me llegó la cajita en esta ocasión. Y lo primero que sale es este cepillito que me encargaron. Este es de Good Looking y es cepillo cuadrado red. Se ve súper padre. La verdad es que yo tenía ganas de pedirlo, chicas, pero a la mera hora me arrepentí y ya no lo pedí. Pero miren, se ve de bastante bien el tamaño, o sea, se ve bien. Y me gusta que se siente como suavecito, o sea, no es muy duro. Y me gustó mucho el color. Y el tamaño siento, como les digo, que está súper bien de ese cepillito. Este es de una clienta, así que no lo puedo abrir, pero así es como se ve entonces. Me solicitaron dos cepillos de dientes que venían también en promoción. Y de estos, como los van a utilizar para regalo, chicas, no los quiero abrir. Estos son de mi cuñada, pero los voy a usar, como les digo, para regalo. Entonces, si puedo, les dejo la imagen por acá para que puedan ver qué cepillitos eran. También me estuvo llegando este perfumito, que es el Candy. Y este dice que es una colonia con atomizador para niña y contiene 50 mililitros. Esta igual, sí la puedo, bueno, esta sí la puedo abrir. Vamos a estar checando, chicas. Me gusta la cajita, siento que se ve como muy colorida. Me gustó. Vamos a ver qué tal viene este perfumito. Miren, viene así. Y me gusta, como les digo, me gusta la presentación. El diseño que tiene aquí la botellita es un papel que se ve como tipo metálico. Y me encanta cómo se ve, chicas. Tiene aquí su, este protector. Viene en forma de caramelo y me gusta cómo se ve. De este sí tengo permiso para checarlo, como les digo. Vamos a ver qué tal su aromita. Ay, huele súper rico, chicas. Huele muy dulcecito. Y sí, literal, es como un caramelito. Me gustó, me gustó mucho el aroma de este perfumito. Sí, huele. A mí me llega el olor así como de esas pelotas de plástico, chicas. No sé si ustedes han olido las pelotitas de plástico. Así como que me llegó ese aroma. Muy rico. A mí sí me gustó. Siento que como que para las niñas sí está súper bien. O sea, es un dulce que no es como que empalagoso. Es muy agradable. Me estuve solicitando yo también otro pergenito. Pero este venía en las liquidaciones. Y este es un spray hidratante corporal de sandía cereza. Contiene 75 mililitros. Y lo que me llamó la atención, aparte del precio, chicas. Porque como les digo que venía en promoción. Fue que trae como unos brillitos. Me gustó mucho. Y vamos a estarlo checando. Yo siento que viene como en gel. Vamos a estarlo checando. Y sí se ve como medio espesito. Yo sí siento que viene en gel, chicas. Pero trae su atomizador. Voy a checarlo. A ver si sí atomiza bien. Y sí, sí saca bien el producto. Este atomizador. Nada más que les muestro. Sí viene así como si fuera en tipo gel. Miren. Ahí se alcanza a distinguir. Y los brillitos igualmente. Creo que sí se alcanzan a ver ahí en la cámara. Ay, huele súper rico. De hecho, creo que me gustó más este. Me gustó más este que el candy. Y este yo ya no lo he visto en el catálogo normal. Como les digo, lo vi en las liquidaciones. Y me animé por pedirlo. Y no me arrepiento, chicas. Como les digo, ahí ligeramente se ven los brillitos. Y me gustó mucho el aroma. Siento que es muy fresco, muy rico. O sea, sí es dulce. Pero a la vez es fresquecito. Sí me gustó. Me estuvieron solicitando también. Esta es una pulserita que trae la inicial de una letra. Esta me la solicitaron con la letra D. Y como les pedí igual, no la puedo abrir. Pero así es como viene. Viene como con un listoncito. Y la inicial viene de material como de metal. Así es como se ve, chicas. Y pues siento que por el precio está súper bonita. Está súper bien. También me estuvieron solicitando, chicas. Estas cintas. Son cintas decorativas y despachador. Así es como vienen. Y estas me encantan. Porque aparte, como les digo, trae su despachador. Y se ven súper bonitas. En total son cinco cintas. Una ya viene aquí puesta en el despachador. Y siento que estas están súper bonitas. Igual para las niñas. Me estuvieron solicitando también dos crayones. Estos son de jalea real. Uno me estuvieron solicitando en el tono limbo. Y el otro en el tono avenue. Este es el tono limbo, chicas. Pues es pedido. Y no lo puedo abrir. Pero de aquí creo que más o menos alcanzan a ver el tono. Este es el avenue. Y así es como se ve, chicas. Me estuvieron solicitando también, chicas. Esta cajita de jabón facial con concha nácar. Este es aclarante. Contiene dos piezas. Y contienen 50 gramos cada una. De este igual tengo permiso para poder abrirlo. Así que les muestro el tamaño del jaboncito. Así es como se ve, chicas. Es pequeñito. La verdad es que sí es pequeñito el jabón. Y vienen dos piezas, como les digo. Voy a checar qué tal les sale este jaboncito, chicas. Y ya les estaré comentando qué tal funciona. También me solicitaron estos lentes. Estos son los lentes Sophie para dama. Y pues vamos a ver qué tal. Así es como vienen. Nada más que realmente yo no le he checado en el catálogo. Si son lentes de descanso. O solamente son como que... Pues sí, como un accesorio más. No le he leído bien, chicas. Pero vamos a ver. Qué tal se ven. Y así es como se me miran a mí, chicas. Yo siento que sí traen un poquito de aumento. No sé como que sí siento yo algo de aumento. O no sé si estén como sucios o algo así. Pero sí, sí le veo como un poquito de aumento. Pero pues así es como se ven estos lentecitos. Están padres. Me gustaron. Son sencillos, pero bonitos. Sí me gustaron. Y ya por último, chicas. Me estuvieron pidiendo la colección de estos Luna. Bueno, me pidieron tres. De estos perfumitos que son de gatito, chicas. Estoy viendo que una caja me viene maltratada. Viene rota, miren. Ya saben, como siempre. Tiene que haber algo, pero bueno. Viene muy maltratada la caja. Y la verdad a mí es que sí me da pena entregar así las cosas, chicas. Pero pues, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pedirle una disculpa a mi clienta. Por cómo vienen sus productos. Pero pues bueno. Espero que no tenga detalle. Pero son estos tres, como les digo. Fue el rojo, el negro y el rosita claro que me estuvieron pidiendo de estas colonias de gatito. Estas son las colonias Luna. Y pues eso ya es todo del pedido, chicas. Aquí ya nada más tengo la papelería. Y pues ya tengo aquí el folleto ya de la campaña 25. Viene con la portada esta fragancia de caballero. Y en la contraportada viene en promoción la crema de alitro de jalea real. Y siento que viene a un super precio, chicas. Esta promoción hay que aprovecharla. De verdad viene muy bien. Y por acá tengo un flyer que ya viene de navidad, chicas. Pues sí, ya aquí estamos, chicas. Ya casi terminamos el año. Y vienen estas promociones. Y viene también este paquete. Que son cinco cosas por 150 pesos. Y pues para las que quieran aprovechar. Está súper bien. Es ese. También aquí viene un flyer de ventas. Y se ve bonita la mochila. Siento que sí se ve padre. Me gustó. Y por este lado siguen las anteriores. Ya saben que esta panera es por venta. Es por promoción, perdón. Y tú solamente la tienes que meter en la campaña 25. Si a ti te gustó, es una panera yungo. Y está a 32 pesos. Y de este lado ya nada más me queda lo que es las atractivas oportunidades. Que es de donde les digo que yo saqué esta. Esta lociancita yo la saqué de este folletito. Y la verdad es que sí se las recomiendo. Sí me gustó bastante. Viene en gel, pero sí sale súper bien con el despachador. Con el atomizador. Viene súper bien. Y el aroma me encantó, chicas. Sí se las recomiendo. Y pues bueno, chicas. Eso es todo por mi pedido. Les agradezco que se hayan quedado hasta este momento aquí conmigo. Y cuéntenos ustedes qué tal les va en ventas, chicas. Y qué productos más les llamaron la atención en esta campaña. Y yo las voy a estar leyendo con mucho cariño, chicas. Nos vemos en un siguiente videíto. Bye. Chau. 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 Chau.